Música 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 ¡Sigue bailando! ¡No lo desea! ¡Sigue chocando, nena! ¡La vete a mano! ¡Oye, mi hija! ¡Y la tarta de poquito en tu pantalón! ¡De parte de los señores puertas! ¡A la delito! ¡Sí! Oye Jairo Dímelo Qué padre el hombre que se hizo Las penas de mano Soy mal, soy mal Y por esta La autentica Aunque mal, padre, no Aunque se duela Se arda Ahí te falta el corazón ¡Ey! ¡Ey! No deseo no la canta en el oro Proficion楽, no la canta en el oro Proficion楽, no quiero un plazo Proficion楽, no quiero un plazo Y se sabe decirlo Si se quiere porque el mundo te amo Si se quiere porque el mundo te amo Lo detienes en el cielo Y se lejuns el cielo Cáblea, no, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva el mauguinjado! ¡Viva! ¡La gente de afuera! ¡Viva los pasajeros! ¡Viva el mauguinjado! ¡Viva el mauguinjado! Y el grado no va a poder Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Ay, viena! Tú dices que a mí me quieres Todo, todo, todo y todo el corazón Todo, todo, todo y todo el corazón Lo que nos han dado La hija para ti, pichadaña Tu hímino hecho canción Al estilo de Brother Stardard A la gente que me quito pedir piche A la vida de mañana ¡Viva los padrinos! ¡Viva los fichados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!